...está comprometido con los promedios. Ahora sí nos habla del conjunto visitante. Mariana Lamas, bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Un abrazo para vos, también para Javier. Y como bien contabas, Néstor Ferraresi ya no es más el entrenador de Deportivo Merlo. Ahora lo son la dupla, Anaut y Mancini. ¿Por qué llegaron ellos de la mano de Leonel García? Durante la transmisión les voy a ir contando cómo fue esto. Pero para este encuentro harán cuatro modificaciones. Colombati por Galeano, Fun por Cepeda, Gironi por Lorefice y Gómez por Romero. Mariana, perfecto. Un saludo para vos y para todas las mujeres, aunque sea una sola satisferido por el Día Internacional de la Mujer que se celebró ayer en todo el mundo. Así va Banfield, el conjunto que dirige Garnero con la ilusión de crecer y trepar a los puestos de privilegio. Este es el conjunto local entonces, con Santillo en el arco, los cuatro defensores, Bettini, Segovia, Noguera, Broghi, el más experimentado de todos, Rearte, Leiva, Iván Pérez en la primera línea de la mitad de la cancha. Delante de ellos, Prichoda y López repartiéndose la posición de enganche. Prichoda tiene cuatro amarillas. Y Andrés Chávez será el hombre de punta en el equipo que conduce efectivamente Daniel Oscar Garnero. Ya nos va a contar cosas Daniel Cascioli de Bettini, lateral derecho. Pablo, dos segunditos. Les preguntamos a Sebastián y a Gabriel, ¿confianza hay? Sí, estamos muy confiados. Venimos a buscar algún punto acá y empezar a sumar qué es lo que necesita Merloy. Gabriel, ¿es diferente estar sentado en el banco? Es distinto, sí, como jugador se vive en otras cosas, acá hay muchas más responsabilidades, mucho más trabajo, planificación, pero es lindo, es fútbol. Muchas gracias. Impecable, Mariana, en el testimonio de los entrenadores Mancini y Anaut, así van los once que dirige la dupla. Estos son los elegidos para el equipo que viene de caer con Huracán la fecha pasada. En el arco se sostiene Matías Giordano, los del fondo, Bravo, Díaz, ambos con cuatro amarillas, Fund que regresa, igual que Colombati. En el medio, de derecha a izquierda, Pajón, Matías Díaz, Cristian Gironi y Adrián Torres. Y los delanteros, los hombres de punta, serán Leonardo Píriz y Víctor Gómez. En el equipo que, como ya nos dijo Mariana Lamas, conducen Gabriel Mancini y Sebastián Anó. Estas alternativas tienen el banco Banfield, Daniel. Cafa, Zamponi, Sarif, Brum, Requena, Chetty y Bauchet. ¿Cuáles son los siete relevos de Merlo, Mariana? Del 12 al 18, Arce, Cepeda, Galeano, Orsi, Menéndez, Blanco y Blanco Leschuk. Hay emociones fuertes, hay fútbol en la cancha de Banfield, es la hora de la verdad. La terna tiene a Balinio y aquí otros tres colaboradores. A Claudio Rouco, Juan Klein y el cuarto árbitro, Carlos Lozano. En este caso es un cuarteto. El lunes estuvimos para defensa patronato, Daniel con vos, y eran tres los árbitros. Claro, exacto. Lamentablemente no siempre hay cuatro. Se cumple un minuto de piernas caídas para repudiar la violencia en el fútbol. Se va a concretar esto durante cinco semanas, iniciativa de futbolistas agrimiados. Está la orden Balinio, mover a Merlo con Gómez y Píriz. Hoy no juega Romero teniendo en cuenta el partido ante Huracán del viernes pasado en la cancha del Porvenir. Fecha 24 de la B Nacional, estamos viendo en el fútbol para todos. Banfield Merlo, la trae Píriz. Ya cortó el capitán Leiva, aparece en la escena el futbolista Pablo López. El rebote le queda a Gómez. Leiva al suelo, infracción, cobró Balinio y le corresponde al Charro. 15 segundos de juego. Repara el envío Merlo desde Pajón. Subirá el uruguayo Díaz al área de Banfield, también espera Fund. Colombati se agrega, hoy reemplazante de Galeano, el número 3 de Merlo. Pajón con la ejecución. Se protege Banfield tomando uno contra uno en su área grande. Pajón que la introduce para la llegada de Sebastián Díaz. Le queda el remate a Gómez, intenta Fund. De frente Colombati, acompaña por acá para traerla el colombiano Bravo. Aparece Colombati, no puede Fund, sacaba Noguera. Contraataque de Frichoda. Merlo mandó a los cuatro defensores al área rival recién. Contraataque para López en la izquierda, espera. Frichoda, demora López. Por el otro lado quería Rearte. La saca el zurdo Píriz, acompaña a Leiva. Se viene con Rearte. Busca el lugar de la defensa y justicia, coloca al centro. Termina sin ser eso ni un tiro al arco y sacará Giordano. No, y de milagro no se llevó la pelota Colombati. Que observen cómo va a terminar quedando solo. Ahí ven, cuando se desprende del núcleo donde estaban todos los jugadores, incluida la pelota. Afortunadamente para Banfield, el peligro terminó evadiéndose de esa zona. Pero miren el lateral izquierdo, cómo después de trastabillar termina quedándose solo frente al arquero, aunque sin el balón. ¿Cómo arrancó el partido la dupla de Merlo, Mariana? Mancini a los gritos limpios porque había quedado lesionado Funt. ¿Y Garnero cómo está en el sector de Banfield, Daniel? Ya nos va a contar Dani. Arriba Leiva, la marca fue de... Estábamos en pleno cambio de auriculares. No hay ningún problema. Cosas que pasan, sí. Siempre puede pasar. Por ahora en silencio, Garnero. De todas formas, sos un verdadero as de la categoría. Sale Segovia. La controla el zurdo Broghi. Adelante, Esperi Van Pérez. Este es el central Noguera que tiene un futuro inmenso, Daniel, en Banfield y en el fútbol argentino. Leiva para Segovia. Después vamos a hablar de... Hay una bandera de Batman, ¿viste? Batman es de Banfield. Sí. Viene de Ciudad Gótica. Por eso juega de negro y Banfield. Tocaba a Bettini. Y a tener que le corresponde a Merlo lo va a hacer Colombati. Mucha juventud, Dani, hoy en la defensa de Banfield. Sí, este chico Bettini, que es el tercer partido que juega, debutó con la Volpe. Un partido que perdió Banfield con Colón 4 a 1. Y jugó ya en Copa Argentina, en cancha de Almagro, aquel partido que hablamos el otro día, Pablito. Contra Atlético Paraná. Exactamente. 2 a 1 ganó Banfield con un gol de Martín Benítez para el conjunto paranaense. Correcto. Muy bien, la trae Iván Pérez. Creo que hizo un gol Guillermo para Banfield, el jugador que hoy está en la primera vez. Pablo López. La controla Leiva. Por afuera se muestra Bettini. La lleva Segovia. Bettini en la conducción. La mareja abaracada por Torres. El pase beneficia a Leiva. Cerca de los centrales porque por la izquierda ya fue Broggi. En la derecha espera Bettini. La trae el zurdo Pérez. Aún no profundiza Banfield. Segovia. Tocando corto con Bettini. Otra vez para Segovia. Asegura el equipo local. Valta Ladro con el central Noguera. Lo hostiga Píriz. Noguera para rechazar. Largo impacto buscando a Iván Pérez. Lateral de Verlo lo va a hacer Bravo. La gente de a poco, muy de a poco empieza a resongar a Daniel. Y hay un clima de expectativa, ¿no? La gente está un poco ansiosa. Y es comprensible. Leiva complementa a Broggi. La busca Pablo López. Ante la marca de Gironi. Levanta después Iván Pérez. Sube para cortar el juego Torres. El rebote le queda a Rearte que retrocede con Leiva. Aparece en la escena Bettini. Va por la derecha Prichoda. Adelante quiere Chávez. Bettini con la conducción. Se muestra y recibe Rearte. En la izquierda quedará solo Broggi. Para él va la pelota. Broggi marcado por Pajón. La gente aplaude el cambio de frente de Rearte. La trae López. Se contactó con Iván Pérez. Napodía Píriz. La lleva el central Noguera. Pérez de nuevo. Se enfrenta a Gironi. Lo superó Pablo López. Pérez. La interceptó y pasó Matías Díaz. Busca la contra Merlo. Pero regresa para ganar en Banfield Broggi. Que después lo compromete a Noguera. Broggi que retrocede. Se viene Merlo con el delantero. Gómez abre con Píriz. Centro de Píriz. Hay cuatro contra uno. Sin embargo, llega Gómez. Pero corta Noguera para que después rechace Broggi. Lo veo algo nervioso a Banfield. Y tiene argumentos esta cuestión. Teniendo como referencia que el conjunto local apunta al ascenso. Y hoy está a siete puntos de tercer lugar. La pareja Pablo López. Pero el plantel y la gente sin duda son un sostén importante para el taladro. Betini, Leiva. Adelante, espera Chávez. El toro. Primero Prichoda. La marca es de Gironi. Gira Prichoda. Le recibe Broggi que va al campo rival. Lo pierde Pajón. Adentro va el toro Chávez para buscar de cabeza. El rebote le queda a Pablo López. Lo tira López. Tapó Colombatti. Después Fund. Mano involuntaria. El rebote con el zurdo Pérez que propone un taco. Prospera. La lleva Rearte por afuera. Pasa Betini. Banfield por el gol. Rearte con Pérez. Fund lo custodiaba. Saque el arco para el Giordano. Comenzó el ataque de Banfield. Sí, es verdad. Desde la elaboración aquí en la zona media. Pero tanto se va a demorar después Pablo López para acomodarse, elegir el lugar de la ejecución e incluso con qué pierna le va a perder. Termina siendo la zurda que en toda esa pérdida de tiempo le permite la recuperación y la cobertura del espacio al defensor que se arroja casi sobre sus pies para impedir que el disparo del once prospere. Tres que están afuera del equipo. Bustamante con un desgarro en el gemelo. Silbera, un golpe en la rodilla. Y Matías Díaz que en la semana jugó de tres en el partido de práctica. La saca Segovia para la incorporación de Leiva. Abre en dirección de Brogi. Va el zurdo. Lo marca Pajón. Brogi que propone para la ubicación de Chávez. Se impone el uruguayo Díaz que la rechaza. La mandó a la calle. El oriental saque de costado que le corresponde a Banfield. Estas cosas pasan en el banco. Temerlo. Muy movedizos están los dos. A Nao y también Mancini. Sobre todo hablando con Colombatti. La trae Pérez de borde a borde para la incorporación de Bettini. La adelanta contra Torres. Sigue Bettini para colocar un centro. Ataca Banfield. Bettini que levanta la cabeza para Chávez. Sale ida para Giordano. Saque de meta que le corresponde al Deportivo Merlo. Mariana, ¿hiciste cuentas en cuanto a lo que puede suceder de acuerdo a este resultado con Deportivo Merlo y su promedio? Sí, está todo hecho. Y hay que tener en cuenta que el partido que viene es importantísimo. ¿Saben con quién juega Deportivo Merlo el sábado que viene? ¿Chicago? El lunes a las 5 de la tarde, Chicago Central en la cancha de San Lorenzo con el Bambino Pons, Héctor Gallo, Matías García y Pipo Uriona. Esta es la fantástica B Nacional. Leiva, Broghi. La maneja Noguera tocando corto con Segovia. Adelante va Chávez ante la marca de Sebastián Díaz. La trae Rearte, la posee Banfield. Observa Merlo que ahora quiere marcar la llegada de Prichoda. Cerraba los caminos el mediocapista Gironi. Segovia. Hoy en lugar de Galarza que está suspendido. Exactamente, un partido para él. Pires, abajo Bravo. Tiro libre para Banfield. La orden de Leiva. Parte del repertorio y de la característica natural de este jugador que regresó en este campeonato Banfield. Claro, después de un conflicto personal que no le permitió hacer la pretemporada. Usted habla de Leiva, ¿no? O no, de Segovia. Sí, el repertorio. Pérez que la maneja... Es que más lo banca a Garnero, Leiva. Referente importante. Adentro espera Chávez. Bettini en la personal. Lo marca de frente Gironi. La trae Rearte por afuera. Quiere acompañar Prichoda. Ataca Banfield. Se le plazó Bettini. La peinó para Chávez. Devuelve Fund. Rearte para patear buscando un resquicio. Ahora lo tapa Gironi. Sigue Rearte. Abre con Broghi. Se cerró mucho Pajón recién. Centro de Broghi para Chávez. Fun, que devuelve. Surge Bettini. Emerge Rearte para rematar. Busca el disparo. Rearte la apunteó. Y lo tiene López habilitado. ¡López! ¡Gol! ¡Gol! De Banfield, Pablo López encontró el hueco y definió a los ocho de la parte inicial y en el Florencio Sola. Banfield, uno Merlo, cero López, el apecido del gol. En la segunda oportunidad que tuvo el exjugador de Huracán, pudo facturar. También de zurda fue su remate, pero cuánto mérito, ¿eh? Cuánto mérito hay en Rearte, el exjugador de Defensa y Justicia, que realiza esta muy buena maniobra individual. Primero con el enganche hacia adentro para dejar desairado al primer jugador que le salía la marca. Y después, antes de que pueda cruzarlo el segundo, la puntea con una lectura perfecta de la jugada. Porque termina siendo una asistencia magnífica ese pase. Para la posterior definición de López, que tuvo pronta revancha, lo ganaba Anfield desde el comienzo. Segundo gol de López en el campeonato que ya le había marcado a Douglas Hay, su gol en primera, el de Pablo López, el número 88. Es admirable ver el reconocimiento del público de Banfield, que tuvo que aguantar el descenso después de campañas extraordinarias. Incluso siendo campeón con versión y jugando la Copa Libertadores y hasta la Sudamericana. Pero ha venido en gran número para alentar a un equipo que necesita del apoyo masivo. Tiro libre a cargo de Sebastián Díaz. Usted dijo falsioni, ve todos los partidos de Banfield, Julio. Bueno, como debe ser. Arriba Díaz. Espera Bravo, la trapo Santillo para Banfield. ¿Cómo están los entrenadores de Merlo en el banco visitante? Ahora en el banco callado, pero apenas le hicieron el gol, fue a aplaudir a sus jugadores y decirles fuerza para lo que viene. Saca Santillo para el conjunto local que gana desde los 8 con el gol de Pablo López. La busca Prichoda, cierra Colombati, recupera Bettini. Quiere escaparse de Gironi. Leiva que la intercepta en la izquierda, espera Pablo López. Iván Pérez propone con Bettini. Por afuera quiere Prichoda, marcando Colombati. Sube Rearte. Leiva la pide, la recibe primero Segovia. ¡Venamos! La trae el conjunto local, Segovia que encara. Y supera la marca de Gómez, aunque no, sin riesgo. Rearte después de Pérez. Banfield quiere lograr el segundo. Bettini, otra vez con Rearte. Iván Pérez, Caño contra Matías Díaz. Tiro libre para Banfield, que va a ser seguramente el zurdo Pérez o el diestro Pablo López. Se siente cómodo con el partido así Banfield. No lo digo solo por el resultado, sino por el desarrollo. Esta es la jugada en la que terminan cometiéndole la falta. A Iván Pérez, número 10 de muy buen manejo. Uno de los más regulares, sin dudas, en cuanto al funcionamiento de Banfield a lo largo de todo el campeonato. Amonezado Díaz. Remate que manejan entre López y Pérez. Como siempre va a buscar Noguera. También espera Segovia para el relevo. Se quiera como único en su sector defensivo, Broghi. La mete Pablo López. Intenta con Noguera. Ganó Noguera. Recuperó Giordano. El alquero de Deportivo Merlo. Que saca profundizando para la ubicación del pelado Pérez. Adelante Quire Gómez. También la pide Pajón. Volvió Leiva. Con una gran contundencia para imponerse. Saque de costado del conjunto local. Que llega a 38 puntos con esta victoria parcial. Se ubica en el cuarto lugar a la espera, por supuesto, de lo que suceda con los encuentros. Que deberán jugar Sarmiento y Gimnasia de Lima de Jujuy. Que ahora pasan a estar debajo. ¿Algo para contar de Banfield, Daniel? Bueno, te comento, te amplio lo que decía de Falcioni. Ves todos los partidos de Banfield. Permanentemente habla con el presidente Eduardo Espinoza. Le pregunta al presidente, ¿no? Cómo lo ve el equipo. Siempre ha ratificado que hay que bancarlo a Garnero. Y había una versión que hay que desmentir de que Sanguinetti sería un posible candidato a reemplazar a Garnero si es que Garnero renunciara, ¿no? No es así. Se complicaba regarte, saque de costado de Merlo. Lo va a tomar Torres. La maneja Gironi. Torres que quiere el cruce de Chávez. Porque, rearte de cortos, nos decía el presidente Espinoza que no hay un plan B para Garnero, Daniel. No. ¿Ego alguna idea, algún nombre? Siempre alguien va a pensar, pero no significa eso que haya plan B porque lo bancan a Garnero. Pero hay que estar atentos a lo que puede suceder. Pero plan B en realidad no hay. Y desmito que no es Sanguinetti, como se dijo aquí en algunas audiciones partidarias. Que no corrigo la información que da los colegas. Cada uno investiga. Por ahí estaba el dato, pero como que esa información se diluyó. Torres que encara para colocar un centro. Busca desequilibrar. Le queda para Gómez. Alventro Píriz, tomado por Noguera. Que lo marca de adelante. Después revienta para Banfield Bettini. Corta Colombatti. Se impone Leiva. Descarga para Iván Pérez. Habilita el zurdo Brogzi. Adelante la quiere López. También la buscará Chávez. Brogzi en la conducción. Surge Iván Pérez. La controla Rearte. Por afuera va Prichoda. Este es el lateral Bettini. Surge otra vez Rearte. Quiere apoyarse con Pablo López. Se muestra Iván Pérez. Tocó Rearte. Controla el pase Prichoda. La marca Fund. Buscará el córner Prichoda. Balón para Banfield. Saca Elevanda. Y lo va a hacer Bettini en ese costado. Quede más que claro, Dani. Lo que significabas antes. Que el diálogo entre el presidente y Falcioni solo es por la buena relación que mantienen. No, obviamente olvidate que Falcioni está para volver a Banfield dentro de bastante tiempo. Rearte marcó Fund. Córner para Banfield. Lo va a hacer Pablo López en la derecha. Siempre suben Segovia y Noguera. Se quiere a Brogzi. Tiene que bajar alguien más, que es Bettini. Contra Piris. Que queda para el contraataque Merlo. Atención con la cabeza de Chávez. Que creemos va a buscar confundir. Porque llegarán Segovia o Noguera. Sobre todo este último para imponerse. López que la impulsa. Arriba. Noguera. Subía también Segovia. Falta en ataque. Este último. Tiro libre defensivo para Merlo. ¿Cuánto? Aquí empieza la jugada del gol de Banfield. Con el cabezazo lateral Bettini. La muy buena transición en la jugada que realiza después Rearte. Pero lo que podíamos apreciar en el primer plano que nos entregaba nuestro director. Señor Nano García. Era que todo el equipo visitante se encontraba en su propio campo. Aún así no pudo recuperar la pelota. Excelente esta maniobra de Rearte. Y excelente la producción de Tito del Barco. La dirección de Nano García. La permanente colaboración en la cabina del Torpedo Arias. De Lucho Petraglia. De Dieguito. De Ariel Cuñado. Todos haciendo una labor espectacular. Tiro libre que le corresponde. Amonestado Chávez. Sí. Qué raro. Por la falta para Merlo que va a ser Pajón. Protesta demasiado. Si es amonestar demasiado Chávez. Deberá cambiar esa tónica. El impacto de Gironi. Impacto de Gironi para buscar a Sebastián Díaz. Acompaña a Foon. Esto es tiro de esquina. Para el conjunto visitante. Lo va a hacer otra vez Gironi. En este caso. La imagen es de Matías Díaz. Pajón para patear. En cada balón parado el exatlanta. Por el medio quiere Matías Díaz. En el rebote Torres. Esta vez se queda Colombati en su campo. Claro. Y tiene que retroceder Torres porque van fieldeja a dos. Todos al área chica van. Entre ellos Bravo, Pund. Sebastián Díaz y Gómez. Viri desde el rebote. Pajón con el córner. Jugada muy compleja para Santillo. Centro cerradísimo de Pajón. Devolví a la iba. Esta jugada la hacía mucho Nero Rodríguez en defensa. ¿Te acordás, Javier? La temporada pasada. Cierto. Quien ahora está al comando de Atlético Tucumán. Saca de costado Colombati. La quiere cerca Matías Díaz. La trae Gómez. Lo custodia Segovia. Pega la vuelta a Gómez. Este es Torres. Coloca al centro el zurdo. Arriba. Sí, Gómez. Santillo. El desvío para Matías Díaz que para el remate. Va Matías Díaz. Saca de meta para Santillo. ¿Córner? No vi ningún rebote. No vi ninguna pierna que la mandara al córner. Yo tampoco. Tuve la misma apreciación o interpretación de la jugada que Pablo. Centro a cargo de Pajón. Cada balón parado del número 10 de Merlo. Esta vez no va Bravo. Y sí Colombati. Intercala a los laterales. Merlo para acá, balón parado. Fíjense el detalle. Continúan a Sebastián Díaz. Centro para Sebastián Díaz. Quiere Colombati. Sacaba Segovia. El rebote para el zurdo Torres. La maneja para colocar el centro. El desvío en Prichoda. Aparece en la escena Chávez. Antecipa Bravo. Espera Pajón. Le queda para Gómez. Primero Bettini. Complementa Rearte. La trae Prichoda. Adelante Chávez. Marca de costado Gironi. Prichoda aquí insiste. Gironi. La intercepta. Saque de costado para Banfield. Era corner. Aparentemente un leve desvío. López-Bettini. Segovia después. La controla Noguera. El pase largo para la subida de Prichoda. Sin embargo, cierra Colombati. Propone para la ubicación de Gómez. Fallaba Segovia, pero se impone. El central Noguera. Surge después Torres. La maneja Píriz. Regresaba con la marca Bettini. Saca el pase. Noguera. El lateral beneficia a Merlo. ¿Es cierto que Noguera sigue estudiando en la matanza? Sí, señor. Administración de empresas. Sí, sí, sí. Cuando se quiere se puede, ¿eh? Solo menos casos, ¿no? No tengas dudas. En ese sentido, Grigol fue uno de los adelantados para que los jugadores, además de entrenarse, puedan estudiar una carrera. Pablo López sacaba a Matías Díaz. El lateral le corresponde a Banfield. Lo va a Cerbetini. ¿Cuál es la situación de Silvera, Dani? Silvera está lesionado. Tiene una molestia importante en la rodilla. No lo quisieron apurar. Al igual que Bustamante, ¿no? Lo llevan de a poco. Más allá que el equipo en este momento lo necesitaría. Pero si no están bien físicamente, la idea de Garnel es que no juegan. Emerge Colombatti, le queda para Píriz. Se quiere escapar de Leiva. Acompaña por la derecha, Pajón por la izquierda. Quiere Gómez para Mielo. Y sin embargo, vale esto. Gómez que la trae. Quiere retroceder para la ubicación de Torres, que pretende colocar el centro. Propone Merlo, Torres, habilitado Gómez. Opsay de Gómez, bueno. Tiro libre indirecto para Banfield en 19 minutos de juego. La enganchaba con el taco Gómez, que después se queja con el árbitro. Ya podremos observar si cuando partía el pase estaba saliendo del offside o bien si estaba detrás de la línea de los centrales. Primero esta. Aquí parece en la misma línea el 9. Va a buscar la pelota y va a jugar el pase hacia atrás. A ver ahora. Cuando llega la devolución, sí señor. Está retrocediendo ahí por lo menos 4 o 5 pasos de diferencia. Muy bien, entonces, a Alejandro Klein. El rebote le queda a Iván Pérez por la izquierda. Quiere trascender Brogi. Prepara un centro marcado por Pajón. En el área quiere Chávez. La controla Iván Pérez. Conduce Banfield. El taco prospera para López. Después se complica la vida frente a la marca de Matías Díaz, pero recupera Banfield con Brogi. La lleva con Leiva. Espera por Rearte. Retrocede con Segovia. A esta hora del sábado. Central 46, Olimpo 45, Gimnasia 42, Banfield 38, salimiento 36. Los puestos más importantes de la B Nacional. Corta Segovia. La maneja Iván Pérez. En la izquierda la pide López. Sale del offside. El mediocampista derecho que hizo el gol. Acompaña por ahí Prichoda. Corta Matías Díaz. Atrae Pajón. Adelante espera Pérez. Gómez en la derecha. Marcado por Nogueira. Pérez intenta. No hay falta de Segovia. Por eso recupera para Banfield Leiva. Y abre con Ariel Brogi. Este es Pablo López. Por el medio Chávez en la espada de Fund. López en la conducción. Propone para Brogi. Quiere colocar el centro. Busca escaparse de Bravo. Sale el colombiano para la ubicación de Gómez. Acompaña a Pérez. Fallaba el lateral Betín. Y le adelanta Pérez, que es rapidísimo. Pérez por el medio. Engancha, busca el resquicio. Pérez, que lo hizo muy bien. Pérez. Santillo Gómez, gol. Gol. De Merlo empató Gómez. Después de una jugada individual de Pérez. Formidable a los 21. Merlo, 1. Banfield, 1. Gómez. El apellido del gol. Bueno, el trámite ya estaba equilibrado, ¿eh? Iván Fiel, que potencialmente tiene jugadores como para ejercer un dominio y después establecerlo, dejarlo claro en el campo, no lo estaba realizando después del gol. Empezó a animarse Merlo con la movilidad de sus atacantes, particularmente con la de Pérez, que aquí hace una muy buena jugada individual. Ganando aquí por velocidad tras el salto al cual no pudo permitirle llegar a la pelota a Betini, que terminó pagando. Y después del rebote que otorga Santillo por el remate cruzado de Zurda, aparece Gómez para tocar al gol. Y estamos como al principio, en un trámite equilibrado. Lo tuvo Banfield como para ampliar la ventaja y jugar mejor. Pero increíblemente, después del gol, en lugar de asentarse, se emparejó el partido. Primer gol de Víctor Gómez en lo que va del torneo. Uno de los más queridos por el público de Merlo es Víctor Gómez. En la fecha pasada arrancó desde el banco e ingresó en el segundo tiempo contra Huracán. La corre Piris, determinante para el empate, el pelado. Saca de costado de Banfield. ¿Cambió la episonomía de Garnero, Daniel? Sí, sí, sí. Pero siempre tuvo casi, digamos, el mismo rostro, ¿no? La expectativa, aún en la victoria. Falta mucho tiempo todavía. 22 minutos de la primera parte. El partido está uno a uno. La saca Broghi. Adelante la pide Pablo López. Marcado por Matías Díaz. Este es Noguera. Aparece en la escena el central Segovia. Ahí lo deja Piris. Otra vez con Noguera. Controla Iván Pérez. Pablo López. Otra vez con Pérez. El público local le reclama otra manera. Al conjunto que dirige Garnero. Le pide que se movilice. Regarte. Frichoda. Lo toma Gironi. En la izquierda va a subir Broghi. Adelante López junto con Chávez. Broghi que levantó la cabeza. Acompaña a López para girar. López. Corner para Banfield. El que más patea es López hoy. Sí, es verdad. Por lo menos el que más intenta. Y el gol, indudablemente, le causó esta reacción a Banfield. Qué atención. Porque de arriba, en ataque, también tiene mucho. Siempre con el intimidante Noguera, que va por el sector opuesto al envío. Al punto del penal Chávez, en el otro costado Segovia. Impacto del sur de Iván Pérez. Se va a abrir para favorecer a Noguera. Primero Matías Díaz. Le queda el rebote a Leiva. Se juega. Todo Torres. Pérez, incontrolable. El número 7 de Merlo. Falta de Bettini. ¿Y qué le pasa al lateral derecho de Banfield, Daniel? Me parece que está con alguna molestia. Y además, amonestado. Es el segundo amonestado en Banfield en la tarde de hoy. Por esto, Pírez empieza a transformarse en una pesadilla para los defensores de Banfield. Particularmente para Bettini, que fue el que se quedó corto con su salto en la acción que desembocó después en el gol del empate. Y ahora, por tomarlo de la camiseta del delantero, termina recibiendo esta tarjeta. Impacto de Giordano. El ex desemparado de San Juan y Olbois. En la búsqueda de Pírez. La bajó para la ubicación de Gómez. Cierra Bettini. Saltan los hombres de Merlo. Offside de Gómez cuando chocaban sus cabezas Matías Díaz y Pírez. Tiro libre que le corresponde a Banfield. Indirecto va a hacerlo el arquero Santillo. El miércoles juega Copa Argentina en Catamarca. Se va en el martes, se entrena en el martes ya en Catamarca. Vuelven el jueves. Es por eso que el partido iría el próximo con Sarmiento domingo o lunes. No hay sábado como en principio se había reprogramado en la categoría. Y será en Junín, Daniel. En Junín, sí. Después tiene a Bocos unidos de local Banfield. Correcto. Sale Segovia. La controla Noguera. Se apoya Pírez con Leiva. Aparece en la escena López. Aparece Regarte. Va por la derecha, el lateral Bettini. Regarte para proponer. Sale del área Prichoda. La espera de frente al arco el rival Chávez. López que se moviliza con Rearte. Corre López. Chávez habilitado. Cierra Colombati. Tiro de esquina para Banfield. Sí. Lo va a hacer López. 25 de juego en el Florencio Sola. Retumban los pasos de Noguera. El número 6 de Banfield. En el área de Merlo. Espera por el punto del penal Chávez. Regarte a su izquierda. En el rebote Leiva con Pírez. Deja uno para la contra Merlo, que es el inquietante, el incisivo Pírez. La mete López. Sube Rearte. Arriba Segovia. Pegó en Fund. Quiere sacarla después Torres. Propone con Pírez. Uy, este contraataque para Merlo. Puede ser letal. Torres que demoró. Se rearma Banfield. Ahora vuelve con todo. Noguera. La controla el delantero Gómez. Del otro lado ahora Pírez Pírez. La cambió Gómez. Pírez habilitado. Falló Iván Pírez. Pírez para que remate Pajón. Saque de meta para Banfield. Un escalofrío para el taladro. Sí, se aprovecha muy bien esta circunstancia en el encuentro deportivo Merlo. Sus dos delanteros son realmente inquietos e inteligentes para formularse los espacios que además le está cediendo por momentos Banfield cuando ataca. El cambio de frente es realmente muy bueno. como para que la pelota lo supere al defensor. Aunque me quedan dudas respecto de cuál era la posición de Pírez cuando partía el pase. Y si los delanteros son inquietos no saben lo que son los dos técnicos. Son dos personajes. Arriba Sebastián Díaz. Sube Leiva. Le gana Pírez. Le queda para Chávez. Revienta. Chironi. Acá la maneja Bettini que está molestado. Descargando con Leiva otra vez para Bettini. Lo hará partícipe por la izquierda a Noguera. Se adelanta en la cancha el taladro que lo ganaba con el de López a los ocho. Lo empató a los 17, a los 21, quiero decir, Gómez. Segovia que sale para la ubicación del lateral Bettini. Propone para López. Este es Prichoda. Se acaba de Colombatti. Acómoda el remate Prichoda. Pegó en fund. Corner para Banfield. Fundamental el cruce del sanguero de Merlo. Le cayó recién al lado a Pablo López un proyectil. Del público de Banfield. Raro, ¿no? Sí. ¿Habrá sido para él? No creo. López que coloca el centro. Atención con Segovia. También quiere Noguera. Arriba le queda para Pérez. Salvó la raya Pajón. Ante el remate de Chávez de cabeza. Pajón evitó el gol de Banfield. Le queda para Leiva. Adentro, Spira Pérez. Acompaña a Chávez. La recibe Leiva. Coloca el centro. Acá está el arquero Giordano. Decisivo Pajón en el palo. Habíamos anunciado que por esta vía Banfield tiene realmente potencial también como para preocupar. La pelota supera a todos, menos a Chávez, que es el que se había quedado esperando en el palo más lejano. Su frentazo terminó siendo salvado casi sobre la línea, con un arquero que no tenía alcance. De vuelve para Banfield el central. Segovia le queda para Prichoda. Falta del delantero sobre Colombatti. Está enojado Prichoda, Daniel. Sí, sí, está sacado y recibe la amarilla. Es la quinta amarilla para Prichoda. Tercera hoy en el partido. Se pierde el compromiso frente a Sarmiento, Prichoda. Y para Mancini decía que tendría que haber sido roja. ¿Quién habla más en el banco de Merlo? Y ahora un poco más Mancini. ¿Qué te pareció, Javi? No, el brazo estaba arriba, pero no llevó a hacer un golpe tan violento. La mete Funt, sube Bravo, recupera para Banfield Santillo el arquero del taladro. Estuvo bien la tarjeta amarilla. La corre Chávez. Primero Sebastián Díaz para imponerse. El rebote le queda Iván Pérez. El desvió en Matías Díaz. Rearte. La trae el taladro. Pica Chávez contra Sebastián Díaz. Recupera Jordano. ¿Qué hace en el banco de Banfield, Garnero, Daniel? Igual que al principio. De brazos cruzados, atento al juego. No habla con nadie. Ahí está. El entrenador que estuvo en San Martín de San Juan. No lo viste en todo el campeonato cambiar una... Repetir una remera, repetir el calzado. Leiva. No puede manejar la rearte. Recuperó para Deportivo Merlo. Y Gironi, lateral que le corresponde a Banfield. Después del cruce de Rearte. Sacó Bettini. Pérez en la izquierda. Va a pasar Broghi. Pérez que insiste. Propone con López. Sigue solo por la izquierda Broghi. Este es Frichoda. Pérez que bien lo vio a Broghi. Centro para Chávez. Va Broghi. Levantó la cabeza con Chávez. Salgó fondo otra vez. Si se encienden Pérez y Rearte, la historia cambia sin dudas para Banfield. Este es el conductor Iván Pérez, el zurdo. La maneja para la ubicación del lateral. Bettini. Espera Prichoda. Arremató Bettini. Sacra y meta para Giordano. O Giordano. Y marcamos esto porque desde la mitad de la cancha, a los costados de Leiva, es donde pueden hacer el juego ofensivo del conjunto local. La claridad de Pérez aquí para encontrar este pase hacia la izquierda. Por donde había subido Broghi. Y aquí, la jugada a la que nos referíamos, para mí está adelantado, ¿eh? Piris, cuando parte el pase. Sale desde su valla Giordano. Estamos sorprendidos con Mariana. ¿Cómo anota uno de los asesores, no? Ya se quedó sin papeles. Ya fácil escribió en la Guerra y la Paz, ¿no? Arriba Giordano. La baja Gómez. Intenta con Piris. Cierra Broghi. Le queda para Pajón. Tocando con Piris. Pajón que evitó un gol en la línea hace dos minutos. Queda de Chávez. La saca al lateral. No guira. Y eso, Javier, que algunos entrenadores creen que no hay que poner ningún hombre en el palo si el centro viene abierto. Pateó un derecho desde la derecha. Abierto. Se quedó ahí Pajón y evitó el gol. Es cierto. Y allí lo que nos contaban recién Daniel y Mariana, ¿no? Ese anotador que parece imposible de culminar hoy la jornada sin tener una anotación en todos sus papeles. Pero no les va a alcanzar todo el entretiempo para leer lo que pusieron. Quizás les queda para la semana. Pettini descargando con Segovia. Este es no guira. Estamos en la cancha de Banfield para el taladro y el charro. Están uno a uno en la igualdad. Protagonizaron los tantos Pablo López y Gómez. No guira que sale con Segovia. La controla Rearte. La pide a pie López. Va por la derecha Prichoda. Rearte con Prichoda. Cierra y devuelve Colombatti. Marca Segovia en Banfield. Este es Leiva. Buscando elaborar. La interceptó Píriz. Muy atento el pelado. Le queda para Matías Díaz. Conduce Deportivo Merlo. Díaz con Pajón. Tocando con Píriz. No llegó Matías Díaz. Lateral de Banfield en 32 de juego. La trae Pablo López. Quiere combinar con Prichoda. Cruzó la frontera. Lateral Betini. Espera Rearte. Marca Gironi. Sale después Torres. Tocando Gironi con Gómez. Aguanta la carga de Leiva. Sigue Gironi para esperar el pase de Gómez. Pica Píriz. Habilitado mucho más rápido que Noguere. Que Segovia. Atención con esto. Y el que le atrae en sus manos es Santillo. Proji. Iván Pérez. Acompaña a Leiva. Adelante López. La controla lateral Betini. Surge Rearte. Otra vez con Betini. Chávez entre la presencia de los centrales Díaz y Fund. Leiva que no tiene pase. Por eso retrocede para Noguera. La maneja Banfield con Segovia. Adelante espera Chávez. Segovia que va ante la presencia de Píriz. Levanta para la subida de Prichoda. Sierra Colombati. Le queda para Torres. Supera la barca de Betini. Sigue Torres. Lo espera Iván Pérez. Fajón. Frente a él venía Brogi. López y un pase involuntario. Habilitaba esto a Gómez. Pero la recupera Santillo para Banfield. Jugando con Betini. Está casi adentro de la cancha. Garnero dando indicaciones, Daniel. Sí, sí, sí. Especialmente a los volantes. La cambia Rearte para la subida de Brogi. Interesante el zurdo para pasar el ataque. Este es Iván Pérez. Contra él Díaz. Le queda para Prichoda. Propone Banfield para buscar el segundo. Prichoda. Pegó en Fund. Bravo. Que cierra. Quiere complementar Torres. Salta. Pérez. Le queda para Chávez. Tres lo marcaban. Eran bravos. Fund y Díaz. Y recupera Giordano para Merlo. Aún sin tener tanto la pelota, ahora es mucho más peligroso con cada uno de sus largos envíos. Merlo que Banfield. Saco Segovia. Mano de Gómez. Clara. Tiro libre que le corresponde al taladro. El que está borrado, Pablo, es Noir. Ni siquiera hoy al banco de suplentes. Vuelve a estar convocado Zamponi después de muchos partidos. Exacto. Zamponi y Mosé estaban borrados de la renovación del torneo. Y Matías Díaz no figura. Matías Díaz de tres juega en reserva. Encar a López. Mano de fondo fue. Le queda Prichoda. Sale después Merlo con Matías Díaz. Lateral de Banfield. Polémica en el sur. Bueno, a juzgar la intención. Ya la veremos después. Si la pelota pega en el brazo, seguro el defensor. Habrá que ver después si ese movimiento es casual o causal. Bettini. Prichoda otra vez con Bettini. La maneja de Regarte. Conduce para Iván Pérez. Otro estaco innecesario del zurdo Pérez. Pérez. Mete Noguera con Firesa para imponerse con autoridad. Sacaba Matías Díaz. Bettini parecía falta de Torres. Se esfuerza y no llega Prichoda. Lateral de Banfield. Sin embargo, lo va a hacer el propio Bettini. Betini. Leiva que juega. La trae Noguera. Se apoya con Iván Pérez. Infracción de Matías Díaz que le corresponde a Banfield. Juega rápido Leiva para la subida de Broggy. Está caído Iván Pérez, Daniel. Sí, señor. Esperando la decisión del árbitro si lo atienden o no. Veamos qué pasó. Para mí saca el brazo, ¿eh? Vamos a verlo otra vez, desde más cerca ahora. Este plano no ayudó tanto. Y aquí, ahora pega en el hombro, no en el brazo. En el hombro pegó la pelota, no en el brazo. A primera vista daba toda la sensibilidad de haber pegado en el brazo. Sin embargo, vimos varias veces la acción y en la RP se ve que pega en el hombro, no en el brazo. Y el gol que nace con este largo envío. Fíjense lo que le señalaba. La facilidad, la practicidad de Merlo para atacar solamente con largos pelotazos para sus delanteros. Pérez gana por velocidad después del salto improductivo de Bettini. Y tras su remate del zurda y el rebote que otorgaba Santillo, esforzándose para evitar el gol, se la deja servida a Gómez, que tiene como principal virtud acompañar la jugada para entonces encontrarse con su primer gol en este torneo. ¿Para alguna variante, Garnero, por si no continúa Iván Pérez? No, no hablo con ningún particular. Mientras tanto me dice el colega Guido Cristiani, que vuelve el lunes a las 22 con el programa de Huracán, que vuelve Islas por Monzón y que de Federico no concentra. Islas por Monzón teniendo en cuenta la Copa Argentina. Exactamente. Esto en relación al partido con Sarmiento, ¿no? Y mientras tanto Mancini le pide a Matías Díaz que se tranquilice porque ya tiene amarilla. Y aprovechamos por agradecer al responsable de la seguridad de Banfield, Enrique Rodríguez, por todas las atenciones con la gente del móvil, ¿eh? Y también para Gustavo Santillán, el hombre de prensa de Banfield. Tan eficaz como siempre. Adelgazó por lo menos 140 kilos. Tanto no, tanto no, pero adelgazó 20 kilos seguro. Está impecable, Gustavo. La trae Leiva. Gustavo Santillán formado por el Bambino Pons en una escuela de periodismo. Ah, bueno. Pettini, Rearte. Pettini, cortó Torres. Salió bueno, ¿eh? Sí, salió muy bien. El Bambino es un grande. Se viene Gironi, después de Gómez. Segovia, Santillo, Apura Piris. Saque de arco para Banfield. Y luego de la ida de Ferraresi, los dirigentes querían a alguien del riñón. Y es por eso que al primero que llamaron fue a Leonel García. El Leonel García les agradeció, pero ahora está como manager y les dijo, ¿por qué no llevan a Naut y a Mancini como técnicos? Y así se dio esta dupla. Gómez, largo para Piris. Sacará Banfield con Santillo. La idea primordial, Mariana, ¿es continuidad para esta dupla o va a depender de los resultados y ser un interinato? No, la idea principal es que continúen. Habrá que ver qué es lo que sucede. Lo que pasa es que Merlo de los últimos 24 puntos sacó uno nada más. Deiva que la mete para que se proyecte Chávez. Cierra el colombiano Bravo. Chávez que pone el cuerpo, Bravo que gana. Chávez que insiste. No hay falta del toro. Tocó, está con Andrés. Brocci, un centro que se ve bien. Para Prichoda la dejó pasar con Chávez. Jugó de memoria. Y la manda al córner Matías Díaz. Se transforma en alguien decisivo. Brocci por la izquierda con cada centro. Sin dudas, porque no hay un buen retroceso por allí. Pajón no puede con dos si lo atacan por ese mismo lugar. Dos jugadores de Banfield. Estuvo bien, inteligente recién Prichoda. Centro a cargo de Iván Pérez para el taladro. Espera el rearte, marcado por Gironi. Siempre cubre el poste más cercano. Le envío para Merlo Pajón. Pérez quiere Prichoda el rebote para que patee. Le iba al arco el riojano. Saca el evita para Giordano. Aquí se la roba Chávez. Y después mete el taco para Brocci. Lo que señalábamos, había estado inteligente Prichoda. Indicándole justamente a Chávez que estaba dejando pasar la pelota para que le llegara al 9. En todos los detalles, señor García. Muy amable. Levanta Giordano. Matías para buscar de manera vertical a Gómez. Salió mal. Ese envío sacará por eso Banfield desde Broggy. Aquí quiere ser que van Pérez. Adelante, le pide Chávez. Se muestra Pablo López. Chávez. Despeja Sebastián Díaz. Andisipa el lateral. Bettini que está monestado. Sigue Bettini. Tocó para la subida del zurdo Pérez. Habilita Broggy. Lo marca Pajón. Centro de Broggy. Arriba Regarte contra Colombatti. Gana el hombre de Merlo. Rechazó Colombatti para la presencia de Píriz. No puede Segovia. Retrocede Iván Píriz. La izquierda para Noguera. Abre con Broggy. Sube en la cancha el taladro. Este es Iván Píriz. La dejó para Leiva. Combinó con Prichoda. Venía Gironi. Al suelo va Torres. Infracción que le corresponde a Banfield. Quedó golpeado Prichoda. Así es, con un golpe en la cintura. Llegamos a los 41 minutos de la primera parte. Con el partido 1 a 1 por los goles de López para Banfield y de Gómez. Para el Deportivo Merlo. Mañana a las 5 de la tarde en Bahía. Olimpo, Gimnasia de la Plata. Con Julián Brico, Damián Trichini. Daniel Cascioli y Ezequiel Fretes. El segundo contra el tercero. Levanta Iván Pérez. Quiere Noguera. Pérez para Chávez. Salta el uruguayo Díaz. Gira Noguera que se queda como delantero circunstancial. La desvió Gironi. Aparece en la escena Iván Pérez. Propone para Broghe que quiere trascender. Coloca un centro del zurdo. Lo divisó a Noguera. Salta Noguera. Y gana. Pero se la quedan las manos Giordano. Busca la respuesta rápida con Pérez. Marca Bettini. Atento el lateral derecho de Banfield. Después Leiva. Se apoya con Iván Pérez. Remonta a la cancha Banfield con Bettini. Pase profundo que termina devuelto por Gironi. El lunes en la cancha de San Lorenzo a las 5 de la tarde. Chicago Central. Con el bambino Ponce, Héctor Gallo. Matías García y Pipo Uriona. Este contraste ahí, ¿no? Entre Matías García que mide 1.90 y pico. Y Pipo Uriona que mide un poquito menos. 1.75. Frichos da. Rearte. Sigue el mediocapista por la derecha. Pasó entre dos. Rearte en la conducción la hizo muy bien. Pero tiene sin falta Colombatti. Se demoró Rearte después. Luego de un arranque prometedor. Por infracción, el propio Rearte. La perdona Balinio. Sí, fue así tal cual como lo representó Pablo. Aquí logra zafar Rearte de la marca, pero después se demora demasiado en soltar el pase. Y cuando pierde la pelota, para intentar recuperarla, termina cometiendo esta falta sobre Gironi. Hay una marcada irregularidad en el desempeño de Rearte y de Iván Pérez. Y entonces, esto desemboca en la falta de juego, en la escasez de gestación que tiene la mitad de la cancha Banfield. Se acaba Jordano. La espera Gómez. Acompaña a Píriz. La aguanta marcado por Nogueira. Píriz para desequilibrar. Merlo con la pelota. Píriz que insiste. Adentro. Pajón. También Torres, offside del zurdo. Tiro libre indirecto para Banfield. Y Píriz que además se encuentra cómodo con este desarrollo de partido. Recostándose además sobre la derecha de la defensa de Banfield porque en el duelo, que no alcanza a ser individual, le está ganando. Está ganando más de lo que pierde con Bettini. Que saca lo del fondo, grita Garnero. Sí, sí, la recién fue finita. Reciba Brozzi con Leiva. Otra vez para Brozzi. Adelante Chávez. Acompaña a Prichoda. La controla del zurdo Píriz. De borde a borde para la ubicación del lateral Bettini. Se viene con Prichoda. La espera Colombati. Centro de Prichoda. Despeja Fund. El rebote para que la pueda manejar Regarte. Se apoya con Segovia. La adelantó contra Píriz. Se regace Segovia. La saca de la cancha Gironi. Por este choque con Segovia. Uf. Maduro abajo el central. Llega más armado para ir a trabar la pelota. Este ya es el desenlace de la acción. Cuando Gironi la saca violentamente hacia el costado. 44 de la parte inicial está caído Píriz. Mariana. Lo van a atender al delantero de Deportivo Merlo. Que deberá dejar la cancha de manera circunstancial. Sí. Ingresó el cuerpo médico para atenderlo. Jorge. Jorge es amarilla. Gritaba Mancini. Se va a jugar un minuto más. Muy bien. Ahí está el pergamino. De uno de los colaboradores de Mancini y Anaut. Un minuto más un minuto. Dos ahora. Entonces, Mariana, ¿qué dicen los números? Con lo que empezó siendo derrota y por ahora es empate para Merlo. Y ahora está en 1'147. Hay que esperar qué es lo que sucede, sobre todo con Crucero mañana. Cuando enfrente a Douglas. Iván Pérez. Broggy. Dos más. Se levantó el cartel indicador. Broggy contra Bravo. Engancha el zurdo. Por adentro se presenta Pablo López. Toca Broggy. Chávez con él. Broggy. Para dibujar un envío horizontal. Cruza todo el área. Viene por acá Bettini. Cierra Torres. Pega en Bettini. Saque de arco para Giordano. ¿Regresó Piris a la cancha? Sí, ya está adentro. El cartel nuevo, ¿eh? Sí. De los cambios. Levanta Giordano para Deportivo Merlo. Se va la etapa inicial en el Florencio Sola. Hay mucha gente para ver a Banfield en esta tarde de sábado, 9 de marzo. Salta y cierra Bettini. Chávez contra Bravo. Toca después Prichoda. No puede Gironi tampoco Díaz. Sigue Prichoda. Obstrucción de Fund. ¿Y tarjeta? Sí, el segundo amonestado, el Deportivo Merlo, Guillermo Fuller. Igualmente se hace difícil para Prichoda desenvolverse en ese lugar, ¿eh? Cuando juega por la banda, se le hace más sencillo por su característica para desbordar, para tirar la pelota larga. Más allá de que aquí termina saliendo favorecido por la falta y además la tarjeta amarilla, con la que se queda el segundo central de Merlo. Es la última de la etapa inicial, no deja nadie para la Contra Deportivo Merlo. Centro de Pérez con la zurda o de López con la diestra. Va Prichoda por el punto del penal, queriendo cortinar a Chávez. La mete López para Prichoda. Giordano. Se aferró la pelota. Arriba Giordano. Pires muy solo, picando por el centro de la escena. Recuperó Santillo para Banfield. Abriendo con Bettini. La maneja Pablo López, final de la primera parte. En el lencho sola. Banfield 1, López a los 8. Merlo 1, Gómez a los 21 minutos de juego. Aquel rápido gol hacía pensar que iba a ser sencillo lo de Banfield hoy. Pero no fue así. No aprovechó esa circunstancia el conjunto local como para dominar el partido cuando parecía, insisto, que así iba a ser. Y esta es una jugada que demuestra de alguna manera lo que fue la temática del partido. Con rápidos y largos pelotazos, Merlo supo cómo complicarlo a Banfield. A tan punto que de esa forma llegó al empate con el que nos vamos al descanso y a la pausa. Ya venimos en el fútbol para todos repasando imágenes de la fecha 24 de la B Nacional que arrancó ayer con la victoria de Almirante en Casanova ante Ferro 1 a 0 mediante el gol del Caballero. Ya seguimos.